Ahora sí, compa go. Narcocultura, documental del periodista israelí Saúl Schwartz, es un arriesgado relato sobre la cultura marginal en Ciudad Juárez. La explosiva cultura narco se refleja en modelos de éxito y vanidad, narcocorridos que hablan de adicción, dinero, drogas y violencia. El filme denuncia lo absurdo de la guerra contra el narcotráfico en una ciudad fronteriza que registra miles de muertos cada año. El polémico narcocorrido que exalta al son de la polca, las figuras trágicas del narcotráfico, está prohibido en muchos estados de México. Un día me desperté en Tijuana, estaba cubriendo un asesinato. Llegué hasta Riverside y vi a Edgar Quintero por primera vez. Estaba actuando con una pistola y la gente pasaba y cantaba esas letras y yo pensé, Dios mío, comprendí de pronto muchas cosas y cómo se ha llegado hasta eso y ese fue el punto de partida del filme. Siniestro género, Quintero dedica sus canciones a los señores de la droga, un peligroso juego que le puede llevar de la fama al cementerio. Pues la película es un documental muy fuerte, se trata de la realidad de dos mundos, la realidad de la música y la realidad de la violencia. Y Shaul pudo haber conectado esos dos mundos en una forma muy impactante. Cada media hora muere una persona en la ciudad de Juárez, como consecuencia de la guerra contra las drogas, asesinatos de mujeres, ajustes de cuentas y balas perdidas. Juárez es considerada la ciudad más peligrosa del mundo. He hecho mi carrera como reportero gráfico, cubriendo gran cantidad de conflictos y guerras. Pensé que era muy interesante y realmente había mucho peligro, porque grabamos en la línea de frente y no con bustos parlantes ni expertos, sino captando esa sensación. Proscrito, criticado, el narco corrido fascina y se le compara con el hip hop y el rap por su exaltación a lo prohibido. No es que esté glorificando, sino estamos escribiendo en el tipo de sociedad que vivimos. Narcocultura se ha presentado en festivales de todo el mundo y se estrena ahora en Estados Unidos. Como sanquinario, loco y bien hondiado, nos gusta matar.